Hola, hoy haremos un recorrido turístico por Bogotá, donde los lugares que podrás visitar junto a tu familia y amigos pueden ser la Biblioteca Nacional, la Universidad Jorjeta de Olozano, la Torre Colpatria, el Planetario o el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Estos sitios turísticos se encuentran ubicados en el centro de Bogotá, entre la calle 26 y la carrera 7. Iniciaremos hablando de la Biblioteca Nacional, la cual fue nuestro punto de encuentro, ubicada en la calle 24, número 560, un lugar principalmente para la visita de estudiantes, donde podrás mirar la infinidad de libros con los que cuentan. También podrás encontrar variedad de actividades lúdicas y una sala de proyección, donde podrás ver videoclips realizados por estudiantes universitarios. Y chicos que participan en diferentes grupos de audiovisuales, los cuales cuentan una gran historia con una gran enseñanza. Ahora vamos con la Universidad Jorjeta de Olozano, que se encuentra ubicada en la carrera 4, número 2261. La Universidad Jorjeta de Olozano es una gran universidad en donde te podrán mostrar el gran museo que se encuentra en su interior, llamado el Museo del Mar, donde albergan los diferentes tipos de especies marítimos que existen o existieron en el mar o en los polos, donde hay grandes demostraciones de osos, pingüinos, nutres y también podrás observar el gran esqueleto de la ballena jorabada. Y aparte podrás ver un mini tour por la universidad donde mostrarás las áreas de informática y salones y demás. El siguiente lugar turístico de la ciudad de Bogotá es el Planetario, el cual tiene como dirección la calle 26B, número 593. Ahí podrás encontrar el domo, donde hay simulaciones del universo y varias salas, donde se mostrarán informaciones de los planetas, el origen y el lugar que tiene el planeta Tierra en la inmensidad del cosmos. Continuamos con la Torre Colpatria. Ubicada en la carrera 7, número 24-89, podremos encontrar el segundo edificio más alto de Bogotá. La Torre Colpatria te brinda la oportunidad de subir a su mirador y obtener una de las mejores vistas del centro de Bogotá que tienen en la ciudad. Y por último, en la dirección, carrera 7, número 22-47, se encuentra el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde se mantiene una amplia variedad de oferta de eventos para todo tipo de público. En su programación se destaca la tradición, la multiculturalidad y las costumbres propias del país. Así puedes hacer un recorrido rápido y divertido que puedes hacer con tu familia o amigos. Un recorrido que podrás hacer en un solo día.